¡Hey! ¿Cómo están? Espero que... ¡Muy bien! Hoy les traigo una serie nueva al canal de Resident Evil 2 Remake La verdad yo no jugué nunca al Resident Evil 2 del Play 1, ni del 64, ni del Gamecube, ni de ninguno Este vendría siendo el primero Por otro lado les voy a contar en otro video la historia de cuando fui por este juego La verdad es un mal día, pero pues ya lo tengo y vamos a darle No voy a hablar en las partes de las animaciones para que disfruten ustedes también de la historia de la animación Y vamos a empezar con Claire porque Leon es el más chido y tiene que ser al final En estándar porque no soy muy hardcore y me van a violar y menos que me violen poquito Look man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes Oh, I believe you, buddy, I believe you Just tell us a story, tell us a story Okay, well, it was last Friday night, I was walking home from the bar And this woman started coming towards me She was staggering, you know, so I figured she was drunk Whoa, 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 okay, tell us, be honest now How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on her Oh, come on Look, just listen, alright? She got closer and I got a good look at her You got to see her eyes Her nose, her whole face It looked like it was rotting Yeah She looked like a corpse Like a walking corpse, man Sounds like my wife I've never seen anything like it I haven't been able to sleep since that night Alright, calm down, buddy, calm down Just, hey, you got to stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right If you freeze up around these things It'll sink to a t-shirt Oh, come on It's just getting good I need some sleep Oh, shit What do I do? What am I going to do? Yeah, I'm almost there If you know me, I'll be fine Sounds good I'll be back as soon as I find Chris I will But I gotta go Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the hell? ¿Hola? y pues ya sabemos, más o menos, qué onda, vamos a meternos yo creo que aquí a la tienda por, 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 escuchamos un ruidito ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¿Hola? Bueno, me di cuenta que, que tiene promociones muy buenas aquí de, 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 de medicinas y esa madre O sea, se aproveche, se aproveche A ver, es que investigue el lugar, la neta no leí, por andar viendo las promociones de aquí de la tienda Este, a mi me gusta esto de, de estar explorando, así que si, si se desesperan, pues, ni pedo, no, 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 no es culpa mía, es de ustedes Se supone que, en el, en, o sea, no lo jugué, pero, pues, en el video, tampoco estoy ciego ¿Estás bien? Espera aquí, voy a verlo Así que, que vengamos por acá No, no, no sale un pinche zombie tan rápido y sin arma No, es que buena referencia, el uno per... ¡Órgola, verga! Ah, sí tenía un arma Supone Supone que Que Fernanfloo Lo pusieron aquí en el Resident Quiero puteármelo, pero ya que salga Por otro lado Vamos a recargar Qué buena referencia el 1 hicieron aquí Un pinche carote que te ponen enfrente Y este güey pues ya está bien petateado Sí A ver No sabía que ya tenía un arma en la clave Ya viene bien preparada para todo Yo me fijo en todo Porque luego se me pasan que las balas Que los objetos esos que hay que Que coleccionan Era como las llaves Y esas madres Y no, bueno ustedes no lo están viendo Porque están como medio ceguillos Pero el control brilla de un color Verde cuando tienes buena salud De un color amarillo Cuando estás valiendo Camote Y un color rojo Que se te está llevando la verga Y bueno Ah, la verga Eso para otro Les digo Puede que Ahora sí Le pusieron más Más cagapalos Orale Le metí tres vergazos En la cabeza Y no se murió Y uno con siete balas Nada más Bueno, diez Porque le metí otro cinco Y ahorita otro cinco Hijo de su pinche madre Ahora por donde me salgo El hijo de puto me encerró Porque sabía que estaba el zombie aquí Y yo sin balas A ver Que no se pare Que no se pare Cúrrele Ah, creo que acá Acaba una puerta, ¿no? Si mal no recuerdo Uh, mira Una viejona ahí Una pizza con la que me comí En la tarde Bueno, pues ¿Por dónde? A ver Que no pande el cúnico Que acá Sí, pero pues acá está La llana Vamos a usarla Y la llana Nos sirve Se tira a la verga Hijos de su pinche Madre Y yo sin balas ¡No mames! ¡No mames! ¡Suéltame! Me matan Pura verga Me matan Mira, la otra se aventó El pendejo Y me estaba agarrando Entonces, vámonos La verdad Pude haberle disparado Pero no quise porque 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 No quise porque Iba a perder balas Y yo no tengo No quise porque Vuelve Leon No, no te disparas ¡Suele! ¡Suele! Tenemos que salir de aquí ¿Estás bien? Sí Creo que así Gracias You can thank me Later When we're safe Really shit Come on Get in Hold on What the hell is going on I don't know Hopefully Hopefully They'll have some answers At the police station Wait, you're a cop? Yeah Leon Kennedy And you are? Claire Claire Redfield You live around here? No I'm looking for my brother He's a cop too Well It's a good thing We found each other I don't know What to expect anymore I don't know 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 No, no, no. No, no, no. No supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? I know. They're survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. More like running. Yeah, good call. Jesus Christ. Leon, you gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Get out now! I can't! Hold on! Hold on! Oh shit. Claire! Claire! Claire, are you okay? Yeah, I'm alright. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh shit. I can't stay here. Go ahead. I'll meet you at the station. As my brother said, they killed her like a cacahuatl. But let's go! No mames! No mames! No mames! Don't give up, bitch! You can't stop it. You can't stop it. Oh, son of a bitch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I can't stop it. A ver. Es que no me dan balas y yo aquí bailiéndome a verga con dos. Ah, espérale. Son bien lentas. Les pasan, brin. No, no, no. Hay un brin. Hay un brin. ¡Subete a la pinche! Ah, bueno. Es lento, es lento. No pasa nada. Cállate, Rocico. Acabado. La venganza de los petateados. A ver, ¿puedo abrir aquí? No, brin. No, brin. No, brin. Es como el final del mundo. ¡Simon! ¡Puta! ¡Madre! No se quedan muertos, wey. Pero mira, qué buen diseño en el ambiente del juego. ¿Qué hace que te de culo machino? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Qué difícil es encontrar... ...matericas de balas y esas madres aquí entonces. ¿Por qué no hay? No hay, no existe. Y no es otra venguera. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Pero por aquí no. Ni pedo. Nada más para quitarla del camino. Yo también. ¡No, mentira! ¡Ay! La pregunta es yo. Si los zombies son tan fuertes para abrir esqueletos humanos, ¿cómo es que no son tan fuertes para abrir puertas? Porque el esqueleto... ¡Ay! No sé. No tengo una buena excusa para eso. La neta, debo dejar de fumar la filosofía, güey, porque la neta no la da. Me queda una bala para todo el juego. Y ya me gané un trofeo. Bienvenido a la ciudad de la pesadilla del terror, algo así. Pero debería darles vergüenza, no me dan balas. A ver. Vamos a la estación. A lo mejor ahí sí hay balitas. Es la versión Highlander. Todo otro con uno. Sino como piratas del Caribe. Mira la pistolita que tiene la Claire. Bien chiquita. ¿Alguien aquí? No creo que sea muy buena idea. A lo mejor de a soldado gritar. No creo que sea buena idea gritar. Vamos a ver aquí la compu. No creo que sea buena idea. ¿Dónde estás? Oh, c'estis. Ah, c'mon. They're inside, too. David! Marvin! You there? I found a way out. It's in here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo ayudar a este hombre Dice que nosotros hemos hecho esta flechita que es de aquí Pues esta es la estación de policía Creo que aquí no hay nada Ah no, espérate, espérate, espérate Es la persona O creo que es la llave, ¿verdad? Sí, creo que no necesita la llave ya Vamos a dejarla aquí ¿Se puede guardarla? Necesito No guardar es para machos ¿Se guarda? Sí, porque el autosalvado Uno no puede confiar siempre en el autosalvado Y pues bueno, aquí dejo la primera parte de Resident Evil 2 La está poniendo muy buena Es diferente a la del Play 1 Y esas cosas Por si tiene sus cosas más chiles Acá te encuentras el Ion de otra forma Del camión choca de otra manera Te separas de él de otra manera En la otra Sé que no explotan como cacahuates Aquí sí Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video Para la siguiente parte No olviden darle like, suscribirse Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Adiós